Oración del Pueblo Anahuaca Yo libero a mis padres de la sensación que han fallado conmigo Yo libero a mis hijos de la necesidad de traer orgullo para mí Que puedan escribir sus propios caminos de acuerdo con sus corazones Que susurran todo el tiempo en sus oídos Yo libero a mi pareja de la obligación de completarme No me falta nada, aprendo con todos los seres todo el tiempo Agradezco a mis abuelos y antepasados Que se reunieron para que hoy respiren la vida Libero de las fallas del pasado Y de los deseos que no cumplieron Conscientes de que hicieron lo mejor que pudieron Para resolver sus situaciones dentro de la conciencia que tenían en ese momento Yo los honro, los amo Y reconozco inocentes Yo me desnudo delante de sus ojos Por eso ellos saben que yo no escondo ni debo nada Más que ser fiel a mí mismo Y a mi propia existencia Que caminando con la sabiduría del corazón Soy consciente de que cumplo mi proyecto de vida Libre de lealtades familiares invisibles o visibles Que puedan perturbar mi paz y felicidad Que son mis únicas responsabilidades Yo renuncio al papel de salvador De ser aquel que une o cumple Las expectativas de los demás Aprendo a través Y solo a través del amor Bendigo mi esencia Mi manera de expresar Aunque alguien no me pueda entender Yo me entiendo a mí mismo Porque solo yo viví y experimenté mi historia Porque me conozco Sé quién soy Lo que siento Lo que hago Y por qué lo hago Me respeto Y me apruebo Yo honro la divinidad en mí Y en ti Somos libres Somos libres Y en ti Somos libres Aprendo a través del amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.